Una carta escrita en oro Te mandé desde Celaya Otra muy bien dibujada te mandé de Moro León Pero en la tercera carta te mandé mi corazón Para que sepas que te amo dueña de todo mi amor Si quieres saber de mí Ve a la casa de correo Ahí te darán razón Que me fui pa' Guanajuato Si cariño tú me dieras Me mandarás tu retrato Con un letrero que diga Que eres dueña de mi amor Y esta va para ti chaparrita A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Una pluma de sus alas para poderte escribir Una, dos o tres palabras donde te pueda decir Morenita de mi vida Cuánto me has hecho sufrir Si quieres saber de mí Ve a la casa de correo Ahí te darán razón Que me fui para la barca Si cariño me tuvieras Me escribieras una carta Para que sepas que te amo Que eres dueña de mi amor Como mojilísga por mi amor Te va así Por qué una política Yo no tengo Que eres dueña de suerte Encuentro O енты Es dueña de suerte Gracias.